¡Señorones! ¡Continuamos! ¡Aquí no más! ¡Estamos en los reyes de la fiesta! Oigan, un saludo para mis amigos allá de Sinaloa. Tengo bastantes compas allá, amigos de artistas y todo el asunto. Un saludo para este compa Edwin Parra, que ahí la lleva poco a poquito por las radios. Primero salió con el tema de... ¿Lamento? No, ahorita está con el de Lamento. Anteriormente salió con otro tema. Un saludo para él. Para el chulito Villa, que siempre anda ahí con él. Un saludote para todos ellos. Y a todos los artistas que nos visitan aquí en Mexicali, saluditos. Y que próximamente los estaremos teniendo aquí en Mexicali, Grupo Cártel. Tuvimos hace poquito a Bandel Recodo, que fue un exitazo total. Ahí saludos a todos. ¿Cuál exitaz te pasaste de lanza? En serio que sí, de veras que sí. ¿2500, gente, eso es un exitazo? Pues... Para mí, cuando vino la arrolladora que metió 15 mil, gente, eso sí es un exitazo. No los queme. No, compa, nomás lo que es, la neta. Bueno, ok. Así se queda. Bueno, pues seguimos avanzando con más videos musicales para ti. El Saico, el Chiquela Radio y así seguimos avanzando. 3000, gente. ¡Uy, un exitazo! Nosotros metemos 5000 allá en galerías. Eso sí es un exitazo.